Mi casa es mitad marrón mitad naranja Bueno, y mitad blanca también, porque las licencias pintares no la terminé Dios cabrón El Jägger poniéndose dos Jägger dentro del cuarto de baño No, se puso tres y quitó uno Mira como le vuelan la cabeza ahora No sé si lo sabían, nota que Esto de aquí lo van a romper más fuerte Ah mira, aquí puso corriente Mira, están arriba ya Si, no, ahí Y Thatcher, y Thatcher Están todos, están todos arriba Todos arriba Thatcher y ahí termita Así que van a reventar seguramente El punto donde más daño nos pueden hacer es el de frente Hay un montaña ahí Si, si, si Bueno, si se asoma, le puedo levantar el escudo Bueno, lo estás vigilando tú, Carlos Si, yo estoy vigilando Bueno, trampilla ahí la entrada Vale, gracias Termito Ah, pues reventaron aquí Me van a reventar el fondo, tío ¿Qué reventaron? ¿En gimnasio? No, reventaron directamente en la habitación, eh Buf, eso me mola Vale, se comieron en gimnasio la mina Si, si, la acabo de escuchar ¿Necesitas ayuda? Si, si, la acabo de escuchar ¿Necesitas ayuda? Por aquí hay que tener cuidado Claro, ¿no? Si, la trampilla, si Vale, estén abriendo aquí Lompen en justo Ah, están aquí, vale Eh, eh, desde arriba, desde arriba Cuidado, Carlos, cuidado, no me asoma Aquí está la montaña Ah ¡Mierda! Es que te has puesto ahí, tío Están ahí, eh, están ahí Cuidado Ah Estoy a dar el cuchillazo montaña Los payé y me comí una Claymore, tío Vale, el bandy se cargó a... El que tenías allí, Carlos El termita es inmortal, como siempre Chau, eh, compañero, se acaba de venir muy arriba Yo creo que está entrando por la puerta, eh, cuidado No, es que, tío Nah Nah, iba a salir a cubrir por ahí Pero estaba el termita colgado Y me mató No, y el Jägger tiene la puntería inicial Y no hay nadie en punto, loco No, es que ahora mismo Ahora mismo se pueden llevar al real sin problemas, eh No, no, es que se lo van a llevar No son tontos, ¿sabes? El Jägger me mató a mí de cerro, eh Sí, 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 sí Mira, mira, se llevan al real Eh What? Qué retrasado Se piensa que se llevó al real Pero que por lo menos miren el punto, tío No, pero es que el tío se lió Que el tío fue a coger al rehén Se pensó que se había llevado al rehén y lo dejó Que no lo pudo coger ¡Qué retrasado, tío! Yo lo vi Yo vi como el tío Yo vi como el tío cogía al rehén No terminó la animación de cogerlo Se fue corriendo y se tiró Como si se lo estuviera llevando Simplemente se pensaba que tenía al rehén Porque se le puso equipada la pistola ¡Mira, se fue! Es muy retrasado este tío, loco ¿Y tú sabes por qué?